... Las primeras imágenes que nos llegan de Zárate, del camión que cayó del puente Zárate, brazo largo. Allí está Gabriela Carchá, Gabriela adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fabián. Estamos en la costanera sur, que volve al puente Zárate, brazo largo, debajo del puente, porque aquí estamos presenciando un milagro. Realmente, este camión de la empresa Don Pedro, de transportes Don Pedro, que llevaba polietileno hacia Uruguay, a las 7 menos cuarto de la mañana cayó del puente Zárate, brazo largo. ¿Por qué decimos que estamos presenciando un milagro? Porque a pesar del daño que sufrió este camión, sobre todo la cabina, su chofer tiene solamente una fractura en su pierna derecha. Pero nosotros quedamos asombrados al momento de llegar con el relato de Gastón y Gustavo, que fueron aquellos que socorrieron al chofer, que vieron este camión caer, mientras arrastraba hasta la barra que el guardrail, no solamente el guardrail, sino también aquella que protege a los peatones cuando cruzan el puente. Gustavo Buen día, ¿qué fue lo que vieron? Bueno, nosotros íbamos yo a los pibes de la escuela con mi hermano y sentimos el ruido arriba del puente, venía raspando un camión todo el guardrail. Miramos para arriba y cuando venía ya venía en el aire, volando hacia abajo. Cuando cayó hizo una explosión impresionante y bueno, nos asustamos. Pero no quisimos arrimarnos porque como estaba el camión pensamos que el chofer no iba a estar vivo. Y nos arrimamos, pues se tiraba humo para todos lados y sacamos el tanque de gastón que está allá y nos arrimamos al lado y movió el brazo el hombre. Y bueno, ahí fui, que fuimos con mi hermano, reventamos la puerta y no teníamos para cortar el cinto de seguridad porque tenía el cinto de seguridad puesto. Y bueno, fuimos hasta ahí a un barco que acá está parado y le pedimos un cuchillo y cortamos el cinto de seguridad y lo pudimos sacar. Porque él además estaba atrapado por este poste de luz, esto naranja que ustedes ven, es un poste de luz que también lo arrastró en la caída del camión. Claro, y estaba atorado la puerta con ese poste y es pesado. Y estábamos los dos y no lo podíamos mover hasta que por ahí se jafó y como estaba todo lleno de gaso y refaló y bueno, se movió un poco y lo pudimos sacar al hombre. Ustedes tenían miedo que este camión explote. Claro, eso, tenían miedo que explote porque humeaba por todos lados. Era una cosa que humeaba y humeaba y humeaba hasta por eso lo que hicimos salvar al muchacho. Como vimos que movió el brazo, lo pudimos, fuimos a recatarlo. ¿Y eso era un hombre de qué edad más o menos? 52 años, por ahí, nada más. ¿Estaba consciente este hombre? Estaba consciente, estaba con un susto bárbaro, apenas podía hablar, pero bueno, después que lo sacamos con mi hermano que lo apoyamos, miraba al puente y decía, de allá arriba caí. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. ¿Ustedes tampoco que le subieran miedo? Nosotros tampoco que estaba vivo porque no íbamos a sacarlo. Gastón, sí. Paramos y bueno, este muchacho estaba todo reventado por los fierros y todo, y lo arrimamos con él y tenía la boca al vio, le pedía, por favor, sacame, sacame. ¿Y él qué decía? Y él no era el único que decía, sacame, sacame. Yo le decía, papi, aguantá, 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 que ya vienen, ya vienen, ya te sacamos. Y con él le hacíamos fuerza, pero teníamos miedo que se le caiga al equipo también y lo aplaste, muchas cosas. Teníamos la columna de luz muy pesada, lo bueno pudimos, hasta que bueno, pedimos un poco más de ayuda al muchacho.